Me llamo Cristina Barriga Barriga, soy de la Comunidad de Santa Cruz del municipio de Sinsuzán, Michoacán. Soy artesana desde hace más de 30 años. Realizamos nuestros bordados en manta de algodón, con hilo de algodón. Bordamos en tradiciones, rebosos, cuadros, manteles, blusas, etc. Mucha variedad tenemos. Los invitamos a que nos vengan a visitar a Santa Cruz, donde hacemos estos bellísimos bordados. Cuando gusten, aquí los esperamos.